Chiapas le da la bienvenida a morena. Sí, son momentos inolvidables los que se viven. El momento magistral se dio al crear la trágica media titulada El Cañón del Sumidero. El momento inicial fue cuando, y a pesar de que su designación dividía al PRI y al VERDE, Enrique Ochoa y Aurelio Niño decidieron imponer a Roberto Alvarez como candidato por encima de Luis Armando Melgal, quien era el único aspirante a candidato que agrupaba a ambos partidos. Vamos, que no dividía. El momento ternurita lo protagonizó también Alvarez, quien esta semana amenazó con que si el VERDE lo abandonaba, él tiraba la toalla y dejaba la candidatura. ¡Ay sí, ajá! El momento de las cuentas era un tema nuclear, pues hace seis años el güero Velasco como candidato del VERDE y el PRI ganó la gubernatura con 1.300.000 votos y Enrique Peña Nieto le dio 900.000. En este 2018 se estima, oiga usted, que Morena ganará la gubernatura con 900.000 votos, el VERDE que se quedará como con 500.000 y que el PRI, si acaso, tendrá 400.000. Pero agárrense, porque para la presidencial se dice que en Chiapas, AMLO obtendrá algo así como un millón de votos y mil, apenas 500.000. En el momento exculpatorio, ni se los ocurra, dicen, voltear a ver al gobernador, pues él no fue el antagónico de la historia de una derrota anunciada, ni su familia materna, por ser muy cercanos a AMLO. Esas serían las excusas de los productores de esta trágico media, como el difunto y próximo diputado. ¡Gracias!